Bueno, buen día compañeros y compañeras. En principio agradecerles muchísimo por la invitación, por permitirme acompañarlos el día de hoy. También pedirles perdón porque es la primera vez en todos estos años que tengo coraje como para venir y acompañarlos. Agradecerles por todo el trabajo que llevaron adelante en todos estos años, por la unidad para estar acá juntos siempre, exigiendo memoria, verdad y justicia. Yo crecí en estas rutas y en mi apropiador. Mi primer recuerdo de la infancia como una niña es esta entrada a Campo de Mayo, pero cuando era María Sol y cuando estaba convencida de que quien para mí era mi papá era un soldado que había entrado en guerra para ganar la paz y que los argentinos éramos mejores gracias a ese ejército que nos había liberado de la subversión. Después vino la verdad, gracias a las abuelas, pude recuperar mi nombre, mi identidad y no solamente eso, sino que hace unos años también, gracias al equipo argentino de antropología forense, pude recuperar los restos de mi papá, de Toti, que no había muerto la noche del allanamiento del operativo como nosotros pensábamos, sino que fuimos secuestrados. Y también antes de ese primer recuerdo mío de chiquita, seguramente estuvimos por acá, mi papá fue víctima de los vuelos de la muerte y apareció en Uruguay en mayo del 76. De acá me apropiaron, de una comisaría de San Martín en realidad, pero mi vida pasó mucho por acá y la verdad que poder venir como victoria para todos, para mí personalmente es muy reparador. Tiene que ver con un país mejor que construimos, sobre todo en estos años, gracias por supuesto a los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas, a los familiares, a todos los que sobrevivieron y pudieron dar ese testimonio. Quiero agradecerles particularmente a los docentes por esto que han hecho de traer los chicos acá, realmente es muy importante, porque la mayoría de los chicos nacieron por supuesto en democracia y cuando uno les cuenta esta historia, sabe, yo sé que tengo 40 años, ya somos grandes, no somos tan jóvenes, pero uno les cuenta la historia y parece que fue hace un montón de tiempo. Y no fue hace, para la historia 40 años no es mucho tiempo. Y esa misma violencia institucional ejercida por un Estado terrorista que desapareció a mis papás, a 30.000 compañeros, que se robó 500 bebés, que necesitaba no solamente que esos bebés nunca fuéramos nosotros mismos, sino por sobre todas las cosas, que los argentinos nunca tuviéramos conciencia de nuestra propia identidad, que nunca pudiéramos estar orgullosos de tener patria, que los jóvenes nunca pensaran que realmente eran protagonistas de la transformación. Y pudimos ver en estos años que sí era posible. Y nuestros jóvenes están definitivamente en un lugar mucho mejor. Por eso en este cambio que vive la Argentina es importante que ustedes, los más jóvenes, abracen muy fuerte la democracia, que abracen muy fuerte el participar, que entiendan que esa lucha de estos jóvenes que transitaron por acá y que padecieron el peor de los tormentos y el destino trágico de la desaparición, tiene que ver con la misma lucha de ustedes y con los mismos sueños de ustedes. Soñaban con un país más justo. Muchas hijas nos llamamos Victoria porque ellos decían que la Victoria estaba a la vuelta de la esquina. Esa Victoria tenía que ver con un país más justo para ustedes. Así que agradecerles profundamente a los profes que traen a los chicos, que los llevan a los juicios, para que ellos también entiendan que esta historia tiene que ver con ustedes. Para que el día de mañana ustedes puedan construir un país mucho mejor que el que nos dejaron a nosotros. Agradecerles a todos los que mantienen viva la memoria. Una compañera más me tocó a mí como a cientos de bebés, 500, faltan 400 todavía que no tenemos su identidad, pero los desaparecidos nos faltan a todos los argentinos. Y este 24 de marzo más que nunca vamos a marchar con la bandera bien alta y muy orgullosos de su militancia, de su lucha, pero sobre todo de su vida, de ese absoluto convencimiento que tenían de que querían vivir por sobre todas las cosas, pero si era necesario estaban dispuestos a dejar la vida por esta patria hermosa que tenemos. Así que muchísimas gracias por estos espacios, muchísimas gracias por mantener viva la memoria de nuestros seres queridos y por decir presente acá en este lugar, donde todavía necesitamos saber qué fue lo que pasó, como bien decía la compañera, prácticamente no sabemos nada de los compañeros que desaparecieron acá adentro. Así que nuestro compromiso para seguir profundizando en todo lo relacionado a la memoria, la verdad, la justicia y sobre todo con nuestros jóvenes que son los que nos van a dar la garantía de la continuidad. Muchísimas gracias. Victoria Montenegro. Y en este contexto pleno de estudiantes, profesores, contamos con la presencia del jefe regional de inspectores, Carlos Marcos.